Continuamos con más dibujos de prote... no, invasores sí, protectores sí me iba a decir Continuamos con más dibujos de invasores sí A ver, debe hacerme tres de jalón, tres de un solo jalón Sí, porque son personas que quizás sí son... Quizás sí son imponentes, pero no le doy caso de hacerlos ni dual No hay, no hay... Ah, sí es, pequeño ¿No? A ver... Entonces, esta viejita... Es una viejita... Así es, es una viejita cascarrabia Y en진en ¡Bert religión! ¡Bert religión! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.